TORO SARDO CACHALERO Así sin nada en las manos Voy a probar tu bravura con mi experiencia De ya no tengo la sangre encendida Como el color de tus cachos Y si no logras matarme TORO SARDO yo te mato Ay yo te mato el caballo relincho Al oir la voz de su amo Y con los ojos vidriosos miraba el toro plantado Como queriendo apartarme Anunciándome un presagio Jugué mi vida y mi suerte Yo no sé si soy loco bravo Me fui y le pegué en la cara Loca me toro marrajo Se le escucharon los gritos De los palcos asustados Y me llovían los sombreros De los llaneros poblados Era aquel toro y yo solos Enemigos enfrentados Él se echó tierra en el lomo Y me vistió encarnizado Y empecé a sacarle el cuerpo Gritándole TORO BRAVO ¡Gracias! 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 Fue esa última investiga, cuando la mota le agarro Le di una coleada a pie que lo tiré largo a largo Se me perdió la razón, que tuve desde chaval Busqué en mi cintura el cuchillo, pero había dado a guardarlo Llegó el compañero mío, y puse un arma en mis manos Mate el toro compadrito, que ya se le murió el caballo Al toro le templo el alma, y a mí me templo la mano Toro y caballo en el suelo, uno muerto, otro cansado Se bajaron mis amigos, las muchachas, mis hermanos Hasta el capitán de manga, se bajó de su caballo Y al toro cacho candela, tuve que perdonarlo Gritándole en retirada, chócame toro marrajo Gracias por ver el video